qué tal amigos cómo están continuamos con la quest de las tumbas antiguas de ancramún y en este vídeo vamos a enfrentar a otro de los faraones recuerden esta es la segunda parte de esta quest ya subí un vídeo anterior donde ahondé un poco en el tema de la quest y donde matamos al primer faraón que es omruk en esta ocasión nos vamos a enfrentar al faraón talas aquí vamos a hacer memoria un poco nos vamos a enfrentar a ocho faraones en total durante toda la quest recuerden en el vídeo anterior ya vimos cómo derrotar al boss omruk y ya vimos el ítem que obtenemos siete de los voces nos van a dar un ítem cada uno que corresponde a una parte del helmet antiguo y este helmet al final de que ya recolectemos las siete piezas lo vamos a forjar en la tumba de asmun ra ahora también recordemos que el ítem del helmet no lo lo tenemos directamente del boss lo que lo tenemos directamente del boss es esta crystal arrow este colmillo este crucifijo el corazón por ahí que tiene fuego la primera línea de ítems que les estoy mostrando aquí y cuando matemos al boss cada jugador tiene que recolectar cada uno de esos ítems y traerlo dentro de su backpack para que a la hora de salir de la sala y al entrar en un teleport no te mande afuera de la tumba sino que te mande a otra sala donde hay un sarcófago donde ahí podemos reclamar la parte del helmet correspondiente dependiendo el boss que hayamos matado y que obtenemos al final bueno pues vamos a tener la posibilidad de forjar un casco antiguo este es un casco que actualmente quizás sólo se utilice de decoración pero que en su momento esta es una quest digamos antigua era una muy buena opción para tener más armadura porque al combinarlo con un rubí en lugar de tener una armadura de 8 aumenta a tener una armadura de 11 durante 30 minutos además vas a ganar una chivemen que es el de poderes ocultos en cuanto a los requerimientos necesita ser level 75 necesita ser premi ya que todo lo desarrollamos dentro de la ciudad de cramón necesitas 8 monedas de escarabajo porque para entrar a las profundidades de cada tumba vas a ocupar por lo menos una y recuerda que nos vamos a enfrentar a 8 faraones vas a ocupar una pala ya que las tumbas están ocultas en la arena y vamos a andar por ahí escarbando un poco y vas a ocupar un de warven ring porque por ahí uno de los faraones se emborracha y ahora sí en dónde encontramos al faraón talas chequen aquí mi mapa estoy en la salida derecha de lo que es la ciudad de ancramón aquí ustedes pueden ir pasando el vídeo o pueden ir viendo muy bien mi mapa para que vean a dónde nos dirigimos talas se ubica en lo que se conoce como la tumba de piedra aquí ya estamos a punto de llegar para este punto es donde ustedes van a ocupar la pala así que traigan una o traigan por ahí un equivalente aquí ustedes pueden nuevamente pausar el vídeo para que vean en dónde apareció el hoyo ahí donde apareció es donde ustedes deben de estar usando la pala hasta que aparezca después de eso pues sólo vamos a bajar los pisos y en esta parte es donde vamos a utilizar la moneda del escarabajo nos vamos a colocar en la flama vamos a tomar una moneda de escarabajo y la vamos a poner en esa vasija verde y nos va a teletransportar a otra área aquí ya le voy a poner un poquito de turbo porque vamos a seguir bajando algunos pisos si se dan cuenta aquí ya aparecen criaturas un poquito más fuertes pero considerando que tú mínimo debes de ser nivel 75 pues no debes de tener ningún problema para matar estas criaturas ahora en este piso está el teleport que nos va a mandar a la tumba de talas pero no podemos cruzarlo así de fácil porque tenemos que pasar una especie de desafíos o de pruebas en cada uno de los faraones en el caso de talas pues no es la excepción ahora qué vamos a hacer exactamente en este piso primero les voy a mostrar aquí al sur en dónde está el teleport en este piso de paso pues ya tengan un poquito de cuidado porque ya aparecen por ahí escarabajos antiguos y una ya en spider y lo que vamos a hacer en este piso es esto primero ubique en el tele porque es el punto donde vamos a arrancar y en este piso hay ocho palancas tenemos que mover las ocho palancas para poder entrar al tele por ahora disponemos solamente de cuatro minutos para hacer eso si tú vienes solo te recomendaría que primero pues quizás mates todo el respa antes de mover la primer palanca para que por ahí pues te dé un poco de tiempo y puedas correr con cierta libertad en el caso de nosotros como somos dos jugadores pues vamos a dividirnos las palancas leo va a mover la palanca 1 2 3 y 4 y yo voy a mover las 5 las 6 las 7 y la 8 ahora como los cuatro minutos arrancan a partir de que mueves la primer palanca primero nos vamos a posicionar en este caso leo en la palanca número 1 y yo en la palanca número 5 y hasta que estemos en ese punto vamos a mover las palancas al mismo tiempo pues para ganar un poco de tiempo ahora sí me voy a dirigir a lo que es la palanca número 5 de acuerdo al mapa que les mostré ahorita aquí si ustedes son más jugadores obviamente pues esto lo van a hacer muy muy fácil pero como quiera vayan checando que el respa si está algo surtido digamos que hay escarabajos por ahí antiguos que digamos puede ser lo más fuerte acompañados de las giant spider miren aquí ya me topé una en esta última sala también hay otra así que tengan cuidado si son level 75 pues yo creo que si lo mejor será que vayan matando el respan pues poco a poco aquí estoy en la palanca número 5 ahorita vamos a comenzar a comenzar a moverlas aquí es donde les digo que se pueden poner de acuerdo con otro jugador para que a partir de que mueven la primer palanca pues ahí arranca el tiempo de los cuatro minutos realmente los cuatro minutos se me hace incluso hasta mucho si es que son dos jugadores lo pueden hacer con mucha facilidad ahí ya moví la primer palanca que en mi caso pues era la palanca número 5 aquí voy a mover la segunda palanca que me corresponde aquí al norte hay que avanzar y nos vamos a topar con la tercer palanca que me toca mover a mí recuerden este respan si eres nivel 100 más yo creo que lo puedes correr sin problema si eres level 75 y te aventaste por ahí con unos tres o cuatro amigos a completar toda esta pues pues si les conviene primero ir matando todo y ya después comenzar a mover las palancas yo ya moví las cuatro palancas que me corresponden y por aquí ya me tope a leo así que él también ya me hubo esos cuatro entramos al teleport y aquí está la puerta de nivel 75 la cruzamos y lo único que tenemos que hacer es seguir caminando todo hacia el sur hasta toparnos con un npc cuando llegues con el npc hay que decirle hi pero siempre siempre espera tu equipo porque cuando le digas hi lo que va a hacer es mandarte directamente a la tumba de talas como en este caso mandó a leo así que si en el team tú eres el mago el paladin vaya no te corresponde ser el blocker pues bueno ya tienes el primer tip de que tienes que esperarte a que llegue el kinah y que el kinah entre primero este faraón talas es inmune a los ataques de muerte y a los ataques de tierra así que tendrás que atacarlo con fuego con hielo con hechizos santos o con físico tiene cuatro mil cien de hp y da dos mil novecientos cincuenta de experiencia además te puede dar un máximo hit hasta de mil cuatrocientos esto pues para que lo tomen de referencia y como vieron pues este voz realmente cayó rapidísimo en mi caso soy kinah 180 más y leo es druid 200 más si tú vienes con amigos digamos entre el nivel 75 y 100 pues si vengan unos tres o cuatro jugadores si son level 100 más yo creo que ya entre dos y tres jugadores lo pueden matar fácilmente y como vieron al matarlo vamos a lotear el ítem que le corresponde a talas que en este caso es una daga hecha de un colmillo de cobra este ítem no es el ítem que ocupamos para forjar el helmet eso recuerden lo este ítem nos va a servir para que al salir de aquí nos dirija a otra tumba donde hay un sarcófago y ahí si vamos a reclamar una parte del helmet ahora aquí como somos dos jugadores pues yo ya tengo este ítem pero leo también lo ocupa así que necesitamos que respame en este caso el faraón talas para volverlo a matar y que leo tenga también su ítem si salimos de aquí y no traemos este ítem dentro de nuestra backpack lo único que va a hacer será sacarnos de la tumba y no nos va a mandar a la otra salita donde está el sarcófago y no podremos reclamar el ítem del helmet y también recuerden este ítem pues sólo dura 24 horas después de ese tiempo este colmillo de cobra pues realmente desaparece también hay jugadores que por ahí se vienen a cazar a talas y están pues exactamente en este punto donde estamos nosotros por ahí los magos sumonean algunos demon esqueletón para que los demon esqueletón les estén pegando las torres toman en cuenta que desde que entras te vas a enfrentar a talas va a haber cuatro necromancers de 0 a 8 slimes y 12 torres que te van a estar pegando constantemente para eso es que se utilizan los demon esqueletón para que las torres le peguen a esas criaturas ahora porque te quedarías aquí a cazar a talas hay dos ítems muy muy valiosos que da este boss uno de ellos es la de jim blade que puede costar entre 500k y 1kk dependiendo de tu servidor y otro es una mini momia este es un muñequito que pues literalmente es una momia que también cuesta entre 50 y 500k dependiendo de la rarez de estos ítems dentro de tu servidor en el vídeo anterior me preguntaron que cuánto tardaban los faraones en respamear bueno pues tardan entre 4 y 5 minutos así que pues para que lo tomen en cuenta y como ven aquí apareció y así de rápido pues ya estamos a punto de matarlo así que realmente venirse a campear aquí para matar a talas pues es muy muy sencillo también pueden tomar en cuenta que no cruza el fuego ni la energía con esto ya lo matamos por segunda vez y leo ya pudo obtener por ahí su colmillo de cobra ahora vamos a entrar al tele por y como traemos ese ítem dentro de nuestra backpack nos manda a esta sala donde al abrir este sarcófago nos da el ítem del helmet que corresponde a talas que en este caso es un gem holder con esto ya llevamos dos ítem del helmet nos faltan 5 más recuerden nos vamos a enfrentar a 8 voces 7 nos van a dar un ítem del helmet y en el octavo voz en el octavo faraón vamos a forjar el helmet con esas siete piezas ya después sólo salimos de esta salita entrando al tele por y vamos a aparecer pues casi casi en la superficie de lo que es la tumba sólo vamos a subir estas escaleras usamos aquí una cuerda o el equivalente y ya estamos fuera con esto ya vimos cómo enfrentarnos y cómo derrotar a talas ya nos enfrentamos a dos faraones nos restan cinco y el último donde vamos a forjar el casco así que manténganse al pendiente del canal porque voy a seguir subiendo el resto de los faraones también en los próximos vídeos vamos a hablar un poquito del ore de tibia para ver qué onda qué pasó con estos ocho faraones si fueron desterrados que nos desterró o porque cada uno forja solamente una pieza y pues realmente para ver qué fue lo que hicieron para que fueran condenados a pasar el resto de sus vidas en esas tumbas pero bueno eso ya lo veremos más adelante así que con esto pues llegamos al final del vídeo les agradezco a todas aquellas personas que ya se suscribieron al canal si tú no lo has hecho te invito a hacerlo síguenos en redes sociales visita nuestro facebook visita nuestra página web tibiando.com y recuerda si este tipo de vídeos te ayudan en algo pues no olvides dejarnos un like en el vídeo y así que sin más pues los veo hasta el próximo vídeo bye bye y